El próximo informe será analizado aquí en RBG. RBC, Voz y Alma de Latinoamérica. RBC, Voz y Alma de Latinoamérica. Días difíciles se vivieron en Ecuador desde el 13 de junio del 2022, fecha en que fuerzas sociales opositoras al gobierno democrático de Guillermo Lazo iniciaron una serie de protestas masivas. El incremento de los precios del combustible fue el detonante que generó la voz de protesta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la cual elaboró un documento de exigencias que se resumieron en 10 puntos entre los que destacaron el congelamiento del diésel y la gasolina, reagendar los pagos de la deuda pública, mejores precios para los productos del campo, control de precios, acceso a la educación superior, entre otros. Pero lo que más resaltó fueron los puntos que refirieron al cuidado de los recursos naturales del Ecuador, además del respeto a la dignidad indígena. Las manifestaciones en Ecuador pusieron al país sudamericano en el ojo mundial. El presidente Lazo denunció la existencia de un plan para derrocarlo, por lo que se anunció un estado de excepción en provincias como Azuay, Inbabura, Sucumbíos y Orellana, donde el vandalismo y la anarquía dominaron las calles. El jueves 30 de junio, representantes del Ejecutivo y del Movimiento Indígena y Campesino de Ecuador firmaron un acuerdo para ponerle fin a las manifestaciones violentas. Los acuerdos fueron anunciados en el local de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, institución católica que medió durante la mesa de negociaciones para llegar a un buen puerto y se restablezca la paz. Entre los puntos más importantes que determinaron el levantamiento de las hostilidades, destaca la reducción de 5 centavos de dólar del precio de los combustibles subsidiados, de los cuales ya habían tenido una reducción de 10 centavos. Según informaciones periodísticas, este fue el punto más delicado para lograr un consenso, ya que el pliego de exigencias contemplaba una reducción de 40 centavos. Por otro lado, el Ejecutivo se comprometió a resguardar las reservas naturales y a no otorgar concesiones mineras en zonas intangibles, de recarga hídrica y de territorios indígenas. El acuerdo de paz logrado entre el gobierno ecuatoriano y los líderes del movimiento indígena y campesino también ha permitido que se apruebe la condonación de deudas vencidas de hasta 3.000 dólares a familias campesinas, además de reducir los intereses de los créditos vigentes y subsidiar hasta el 50% el costo de la uria. Tras la firma de los acuerdos de paz, el presidente del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas del Ecuador, Eustaquio Toala, hizo una autocrítica respecto de los conflictos que se suscitaron en el Ecuador. Nos hemos equivocado porque muchas veces nuestra actitud es violenta, pero eso no significa que siempre vayamos a tener esa actitud. Las dos partes nos hemos equivocado, pero es de valientes reconocer los errores, dijo Toala en declaraciones a la prensa. Finalmente, se espera que el resto de los puntos pendientes del acuerdo de paz se desarrollen en mesas de trabajo multisectoriales. Esta es la señal de ERBC International Network. Recuerda darle like al video. Si usted quiere estar mejor informado, suscríbase hoy. Si quiere ser notificado cada vez que estrenemos un informe, activa la campanita. Apóyenos a través de Paypal, arroba ERBC Internacional, para que nuestra voz se fortalezca y siga creciendo con ustedes. ERBC, voz y alma de Latinoamérica.